Hoy es fundamental y trascendental que podamos seguir generando políticas públicas integradoras no solo en nuestra provincia, sino también en la región y para toda la Argentina, para todo el Mercosur. Esto es el corazón del Mercosur. Acá tenemos un parque industrial, allá lo vemos, con un enorme desarrollo y Misiones debe potenciar ese lugar para salir al mundo. Y este va a ser uno de esos lugares. También hemos estado recién, muy cerca de acá, otro desarrollo de inteligencia artificial, de ir hacia adelante con lo nuevo que exige el mundo, que es el Silicon Misiones. Silicon Misiones es una realidad. Y nos sentimos felices de que los misioneros podamos llevarlo adelante. Así que para nosotros es un día de trabajo, de gestión, pero también es un día de grandes resultados. También hoy firmamos un convenio, ya con el Ministro, para la construcción de dos de las cuatro terminales de ómnibus que fueron cotejadas en su momento con el Ministro de Transporte para empezar a construirlas de inmediato. Una de ellas ya está, pero debemos ampliarla, que es la terminal de ómnibus de la localidad de San Pedro. Y la otra es la terminal de ómnibus de Puerto Piraí. Estamos muy avanzados ya con los proyectos y empezamos en muy breve. Y por último, aprovechar la visita del Presidente, del Honorable Cámara de Representantes, un amigo de Misiones, que nos ayude y nos acompañe en la gestión. Estimado Presidente, nuestros diputados provinciales están trabajando en el presupuesto general de la provincia para darnos la herramienta de gestión para el año 2021. Seguramente en estos días, Misiones volverá a ser la primera provincia de la Argentina de tener el presupuesto aprobado. No tengo dudas de que están trabajando a destajo para que así sea. Hablando con el Presidente de la Cámara, creemos conveniente que en su visita podamos hacer la entrega humildemente de las necesidades que tiene nuestra provincia. Pedirle que nos acompañe con nuestros diputados nacionales a incorporar en el presupuesto nacional cuestiones que son muy importantes para la provincia de Misiones, como lo que hacemos hoy. Así que si me permite, y agradeciéndole a todos ustedes, voy a hacer entrega al Presidente de la Honorable Cámara un documento, la carpeta. En líneas generales, el listado entregado al Presidente de la Cámara tiene que ver con obras de conectividad, obras viales importantes para la provincia, muy importantes para la provincia. El corredor de la Ruta 12, tratar de concluirlo, la Ruta 8, la Ruta 105, el acceso al puerto, la zona de urbanización de la Ruta 12, que transita por el medio de la provincia y de muchas localidades. También hay un detalle muy importante de las obras eléctricas muy necesarias para Misiones, las diferentes líneas troncales que necesitamos resolver para llegar con el anillo eléctrico a toda la provincia. También hay una solicitud en lo que hace al sistema productivo de Misiones, en el área del tabaco. Tenemos previsiones también de áreas de desarrollo tecnológico, parques industriales, conforma una serie de proyectos que ya están presentados desde la provincia y que, bueno, nosotros consideramos muy importante que puedan estar incorporados al presupuesto nacional.